que puedo decir yo en este momento para mí es un momento histórico estar en estas instalaciones de una joya de construcción una joya arquitectónica gracias a dios pues todo se llevó a efecto bien aquí estamos vamos a estar en la conferencia de prensa usted está por acá porque va a estar de cobertura también es la primera vez que masaya tiene un estadio de esta envergadura nunca antes yo me imaginé que iba a tener un estadio tan bello como este el primero que fue de tablas bueno tengo todavía grabado en mi retina el estadio san fernando y después en el viejo estadio reverso clemente que ya fue demolido en el 2021 y hoy ver este edificio tan bello es un orgullo para los masaya es un prestigio para todos nosotros y para toda nicaragua por tener ese nombre de roberto clemente un orgullo para puerto rico y un héroe para nosotros también y darle este lujoso estadio en los mejores a nivel centroamericano y podemos decir latinoamericano así es roberto clemente vino a nicaragua la primera vez en el año 64 para la serie interamericana que se jugó en managua nicaragua vino con los senadores de san juan vino como pelocero y vinieron otra gloria en ese equipo como josé pagán vino terín pizarro vino perrujín cepeda sólo estrellas de grandes ligas en ese equipo sin embargo no fueron campeón de ellos y clemente venía como pelotero ray fielder del equipo senador de san juan entonces no fue campeón fue el 5 estrellas de nicaragua eso fue en 1964 cuando él viene en 72 viene como manager de la selección de puerto rico viene como manager entonces él visitó más allá en una ocasión aquí se celebró un juego de puerto rico no con nicaragua el de nicaragua puerto rico fue en managua en el estadio viejo pero aquí estuvo después vino a vestir al equipo a la selección de puerto rico lo vino a vestir se puso su guayabera hecha en la fábrica de las guandiques y vino a ponerle sus zapatos de modo elegante eso fue algo maravilloso eso fue algo bello estar aquí con roberto clemente es una sensación enorme maravilloso